General Luis Carlos Córdoba es el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia. General Córdoba, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo especial para usted, a su equipo y a los oyentes de Blue Radio. General, ya saben ustedes las causas del accidente terrible grabado en directo, transmitido casi en directo, desde los dos aviones en la base aérea de API. ¿Qué fue lo que sucedió, General? Bueno, lo primero que todo es que quiero manifestar nuestro profundo pesar por la pérdida de este gran oficial. Desde el primer momento que ocurrió, activamos todo un equipo de apoyo profesional que se desplazó desde Bogotá para acompañar y rodear a la familia del señor Coronel Mario Andrés Espinoza González, que en paz descanse y acompañarlo en estos momentos difíciles. Indudablemente, durante todo este tiempo, se ha adelantado un procedimiento de investigación que lo adelanta la Dirección de Seguridad Operacional, que hace parte de la Inspección General de la Fuerza Aérea. Este es un equipo experto que tiene diferentes áreas, maneja diferentes áreas del sector aeronáutico, y ellos se encargan de investigar y analizar todos los factores que intervienen en la operación aérea, desde el punto de vista técnico, operacional, los factores humanos. Y esto nos permite, de alguna forma, llegar a conclusiones que conlleve a prevenir la ocurrencia de nuevos accidentes y favorecer la toma de decisiones. General, uno de los pilotos, el general Espinoza, murió, obviamente, lo lamento mucho. El otro piloto del otro avión, ¿cómo se encuentra? Mire, el señor mayor Hulk, Salín Hulk, logró maniobrar, hacer un aterrizaje con unas dificultades. Pudo aterrizar la aeronave y de esta manera se aterrizó en una finca cercana a la base. Afortunadamente, se encuentra bien, con algunas magulladoras leves, pero en un proceso de recuperación después de este insuceso. ¿Y lo que pasó fue responsabilidad o falla del avión en el que iba el coronel Espinoza? En este momento, pues, indudablemente, estamos investigando. Es la preocupación nuestra llegar a las conclusiones lo más pronto posible. Estamos precisamente a través de un equipo de investigación tratando de determinar las causas, como le digo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, operacional, para poder identificar exactamente qué ocurrió. ¿Hubo algún aviso, algún llamado del piloto fallecido antes de la colisión? No, no que tengamos nosotros en, digamos, en referencia. Y como te digo, todo esto se está averiguando desde el punto de vista de la investigación para que podamos exactamente determinar qué ocurrió. Los videos muestran que el avión que choca, seguramente donde iba el coronel fallecido, se mueve ligeramente hacia la izquierda cuando van en la formación. ¿Hay alguna posibilidad de que haya sido una falla mecánica de ese movimiento? No sabemos exactamente. Como te digo, todo esto es parte de un proceso de investigación. Lo que se puede observar de pronto en los videos es algo que en su momento estaremos tratando de determinar qué ocurrió y eso lo determinará exactamente la investigación. Digamos, ellos se encontraban en una formación que es una formación típica, una operación militar y pues obviamente contiene unos riesgos por la cercanía, sin embargo, los pilotos están precisamente preparados y quien lideraba el entrenamiento, infortunadamente, nuestro coronel Espinoza, la persona más experimentada en este tema, con más de 2.500 horas como instructor en el equipo. General, ¿cuál era la distancia entre aviones en ese momento? ¿La distancia entre el avión del coronel Espinoza y el avión que choca después? No tenemos exactamente el dato exacto, pero vemos que ese suceso que se presenta debió tener unas consideraciones de control por parte de ambos pilotos, de tal forma que es lo que estamos investigando precisamente. Pero la distancia aproximada de esa formación que usted nos dice que existe, de ataque, ¿de qué rango estamos hablando? No sé la distancia exacta. Cuando la planean, ¿saben las distancias que hay entre avión y avión en general? Exactamente, hay unas referencias que se toman para que hayan unas distancias, digámoslo así, de poder maniobrar, y de eso se trata el entrenamiento. Como les digo, la formación que se tenía es una formación típica en las operaciones militares y que efectivamente se había ensayado en diferentes oportunidades, de tal manera que les llama la atención que, habiendo sido ensayada tantas veces, se pueda llegar a este resultado fatídico. Sí, pero entonces, ¿por qué, general, estos aviones estaban tan cerca y que además estaban con dos pilotos tan experimentados? Usted no nos da los metros en los que debieron estar, pero el punto es que estuvieron supremamente cercanos. ¿Ustedes cuándo van a mostrar los resultados de esta investigación, por lo menos para tener claridad sobre la distancia del uno frente al otro? Precisamente es lo que nosotros queremos verificar. Esto depende de muchas variables. La investigación se está realizando. En este caso, debemos esperar que se cursen varios procedimientos. Uno de ellos incluso puede ser el envío al exterior de algunas piezas de las aeronaves accidentadas para que el fabricante las analice y podamos tener algún informe al respecto sumado a la investigación que haga el equipo experto de parte de la Fuerza Aérea. Sí. General, ¿cuál es el estado de salud del oficial que sobrevivió? Está estable. Sin embargo, como es apenas obvio, necesita una recuperación desde el punto de vista psicológico y estamos precisamente brindando todo el apoyo y todo el soporte para poder acompañarlo en este momento. Son las dos personas más expertas que teníamos en el equipo y, pues, indudablemente, es algo que nos toca trabajar para poder apoyar esta recuperación de este señor oficial. General, ¿esos aviones tienen caja negra? No, señor. Sin embargo, hay algunos elementos a bordo que pueden generar alguna información, datos que nos puedan arrojar algunas conclusiones una vez lleguemos a la investigación definitiva y a las conclusiones definitivas. General, le hago una pregunta final sobre un tema diferente. ¿La Fuerza Aérea Colombiana está en la compra de aviones hoy? En este momento hay una necesidad. Sin embargo, la Fuerza Aérea está en una decisión que depende del señor presidente de la República. Nosotros estaremos atentos a suministrar toda la información y hacer unas recomendaciones. Y una vez el señor presidente, pues, indudablemente, tome la decisión se determinará si hay la compra de las aeronaves en reemplazo de los aviones Cafir y si no, pues, estaremos atentos a las decisiones que en su momento se tomen para este propósito. ¿El presidente Petro se reunió en Francia con la firma francesa Dassault que está intentando participar en esa licitación? No tengo información al respecto y corresponde a otra instancia confirmar estos datos. Sí. Gracias, general Córdoba, por acompañarnos esta mañana. Recibo, señor. A ustedes, muchas gracias. Seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos. El comandante de la Fuerza Aérea de Colombia esta mañana en Blue Radio. Blue, la alternativa.